¡El club de los regañados! ¡Cum-cum-cum-cumbia! ¡Ay, güey, 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 güey! ¡Vamos a bailar! ¡La cumbia! ¡Visteca! ¡Vamos a bailar la cumbia, mixteca! ¡La gente de San Verna video filmación es más strana! ¡Sue! ¡Qué bonita rola! ¡Vamos a bailar bonito! ¡Esta noche de corazón! ¡Bastrana Producciones! ¡La cumbia, mixteca! ¡Suscríbete! Desde niño me decía que sonidero yo sería Toda la maldita hermandad siempre existiría ¡Sonido caricia! ¡Esta noche! ¡Y si me apoyaría el famoso Juan o Alex Johnny! ¡Mi compadre Chocho! ¡Para el famoso Pocho! ¡El Dani Loco Armando Fletos! ¡El famoso DEC! ¡La bella Andri! ¡Siempre contigo! ¡El sonido caricia! ¡La hermosa Gloria! ¡Siempre con el sonido de mis amores! ¡El sonido de mis amores! ¡Vamos a darle bonito! ¡El famoso Kink! ¡Organización 243! ¡La famosa Flaca! ¡Banda Luqui Carichera! ¡La banda de San Verna! ¡La hermosa Lucy Mari Martínez! ¡Chévere! ¡Chévere que chévere que chévere que chévere que chévere que chévere! ¡Así de fácil! ¡Siempre de corazón! ¡Y ahora como dice! ¡Ja, ja! ¡Esta noche! ¡Ya lo dijeron los niños malos! ¡Lo confirmó la familia! ¡Luis! ¡Siempre sus padres! ¡Los pitufos! ¡Lantosos! ¡Raza loca! ¡Siempre la gente de Chachi! ¡Zamberta! ¡Umo la rosa! ¡El palomazo! ¡El famoso Zófie Jodínez! ¡Rufle Kike! ¡El famoso Zapata! ¡El famoso Clashy! ¡La gente de San Verna! ¡Tierra pura raza loca de corazón! ¡Raza loca dice! ¡El fantástico de la mito de laicia! ¡Vamos a bailar! ¡Chévere que chévere 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 que chévere! ¡Umo DJ! ¡Siempre de corazón! ¡Uepa! ¡Venga! ¡Los impresionantes! ¡El fantástico sonido Caricia! ¡La famosa loca nos acompaña! ¡Organización Maditos Vincles, mi compadre Oso! ¡Las famosas hamburguesas de puro chorizo! ¡Hamburguesa Seba! ¡Anita! ¡Ana la abuela tóxica! ¡Y la famosa villa! ¡Vá será! ¡El fantástico sonido Caricia! ¡Oye que bonita rola mi compadre Alex! ¡Sí señor! ¡Llema el corazón! ¡Y si! ¡Ajá! ¡Esta noche! ¡Los famosos lucifaraones! ¡Mi compadre Quique! ¡Todos los que locos! ¡El famoso Chitara! ¡Siempre con el sonido Caricia! ¡Sí! ¡Caricia! ¡La cumbia Vizteca! ¡Tema nuevo! ¡Disco nuevo! ¡Una cumbia letal! ¡Una cumbia con el sello Cariciero! ¡Sí! ¡El fantástico sonido Caricia! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Llegó mi compadre! ¡Échale! ¡El famoso! ¡Sí! 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 ¡Organización Malitos Business! ¡Luis Marín! ¡Sí! ¡Vamos a bailar! ¡Cómo dice! ¡Sueve! ¡Caricia! ¡Cumbia rosa! ¡Cumbia rosa! ¡Badolfo Flores! ¡En Connecticut! ¡En Connecticut! ¡Sabrosa! ¡Caricia! ¡Vamos a empezar a bailar! ¡Qué bonita rola! ¡Esta noche de corazón! ¡Estábamos en el barrio fumando mota! ¡Vimos la señal! ¡Se dejó caer toda la bandota! ¡Los famosos pitúbol a todos! ¡Puros natiquis! ¡Pura raza loca! ¡La gente de Chanchi Sanperna! ¡Tomi rufles y el palomo Pacheco! ¡Mi compadre famoso Pili! ¡Zapatos en todas! ¡Ki que chita chueco! ¡El famoso Tito y Benny! ¡Esta noche pura raza loca de Chanchi! ¡Sabrosa! ¡Chanchi Sanperna! ¡Puros Chanchi locos! ¡La famosa loca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La famosa flaca! ¡Sí! ¡A qué pincha te vas oye! ¡Organización Perusis! ¡Mi compadre Grillo! ¡Y el famoso Tito y Perusus! ¡Nos vemos en su aniversario! ¡Próximo 10 de mayo! ¡Sonido Caricia Liverpool! ¡Totalmente gratis! ¡San Agustincito Calvario! ¡El King! ¡El mío! ¡El famoso King! ¡El más guapo de todos los rumberos! ¡Y todavía te la crees! ¡Pincha King! ¡Qué bárbaro! ¡Estás en la sintonía correcta! ¡Pastrana Producciones! ¡Pastrana Producciones! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oye! ¡Primer aniversario de los regañados! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Que quieren rock! ¡Ahorita le completemos con rock! ¡Y el codice! ¡Toda la hermandad! ¡Toda la hermandad! ¡El famoso Juano de Tiale! ¡La famosa Anita güerita tóxica! ¡Y la famosa Pilla! ¡Ja ja! ¡Y mi compadre Chocci! ¡Y el cielo cayó granizo! ¡Le dijo a Diosito cuida mucho a su herido caricia! ¡Porque yo lo cuido a él! ¡A su hermanito carichero de corazón! ¡Sí! ¡Soy carichero de corazón! ¡Mi compadre Johnny! ¡Se va! ¡Sí señor!